En el día de ayer me pasaron esta imagen que estáis viendo aquí con estos dos tuits en un breve periodo de tiempo. Fíjense cómo dice un día A y te critican por A y al día siguiente dice B y te critican también por B. O sea, hagas lo que hagas está mal. Y estos son los tiempos que estamos viviendo en el barcelonismo en redes sociales. Esto que luego algunos intentan tapar, intentan hacer creer que no es así, que estamos exagerando, que no sé qué, que no sé cuánto, pues cada día que pasa lo vamos viendo con más claridad. Esta actitud absolutamente increíble, increíble. Pero bueno, no me quiero detener demasiado ahí. En este vídeo yo voy a dar mi opinión sobre la posible salida de Gundogan. Voy a empezar hablando de mi vídeo que hice hace dos días donde ya ponía entre comillas, no, con interrogantes, ridículo mundial del panfleto ibérico Sport. Y bueno, para ser justos no es, no podemos considerarlo como ridículo mundial porque algo de cierto había en lo que decían. El problema es cómo lo venden. El problema, como siempre, es el contexto. Porque una cosa es que Gundogan salga y salga como caballero, que es lo que vamos a comentar aquí. Y otra cosa es que Gundogan salga como lo vendía Sport, que era... No, no, Gundogan pide salir. Gundogan pide salir, que como que era él, ¿no? En plan, no, no, yo me quiero ir aquí, me quiero ir aquí, que te da la sensación de que, no sé, está descontentísimo, desencantado, que no cree en el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Por eso, una vez más, pues no voy a, no voy a decir, no voy a decir, vamos a ser generosos con Sport, no voy a decir que Sport mienta, pero sí que Sport se equivoca. Se equivoca y una vez más, de manera negativa, para la imagen o intereses del Barça y de los culés, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre que Gundogan pida irse a él y no crea en el proyecto, y que, eh, me voy aquí, esto no... Esto no va a ninguna parte, no sé qué, no sé cuánto, tal, o está... No le gusta, o tiene un problema en el vestuario, o polémicas varias, que repito, es lo que insinuaban. Y otra cosa es que haya sido el Barça, que es la información que ya desde hace varias horas coge más fuerza, que haya sido el Barça el que ha hablado con Gundogan, le hayan explicado que, oye, que claro que es un jugador que va a contar, pero que no va a ser titular indiscutible en el equipo, eh, y que al mismo tiempo, pues el Barça tiene una situación financiera con unas necesidades... Financiera no, de fair play financiero, perdón, que son, siempre son cosas diferentes y nos solemos confundir, ¿no? Una cosa es la economía del club y lo que genera el club, que es el tercer club que más ingresos genera en todo el mundo, no he parado de repetir la palabra club, eh... y otra cosa es la... el fair play de la liga. Entonces, para el fair play, al Barça le vendría muy bien prescindir de un salario como el de Gundogan, que es un salario elevado porque, evidentemente, pues llegó libre desde el Manchester City y se le paga prima de fichaje. Es una ficha alta, es una ficha alta. De hecho, se comenta por ahí que serían unos 15 millones de euros brutos. Claro, si el Barça puede, si el Barça pudiera dar salida a esa ficha, si pudiera dar salida a toda o casi toda la ficha del englet. Y alguna que otra más, pues, hombre, ahí ya se hace un hueco muy interesante que quizás podría permitirnos algunas incorporaciones también. No solo inscribir todo, absolutamente todos los jugadores, cosa que, vamos, yo estoy convencido de que, como todos los años harán, sino también, eh... que es que, de hecho, es vergonzoso, ¿no? Que a mí me parece, una vez más, más que sospechoso, lo que hace Tebas aquí y todos estos problemas y tal, siempre, no sé, muy extraño, ¿no? Muy extraño todo. Teniendo en cuenta que el Barça en los últimos años prácticamente no ha gastado dinero en fichajes en el verano 2021, en el verano 2023, y en este, de momento, solo ha gastado 47 millones de euros con Olmo. Entonces, eh... No sé, hay cosas que cuesta, cuesta bastante explicar, cuesta bastante explicar aquí y que Tebas, desde luego, le preguntan poco, le ponen poco el micro, es como sobre la ley Mbappé, le ponen muy poco o nada, directamente nada el micro, para que así no te va a quedar ninguna respuesta ni nada. Bueno, eh... como digo, una hipotética salida de Gundogan ayudaría mucho en el tema del fair play financiero y esto se lo han hecho saber al jugador. Entonces, se habría llegado, se habría llegado a un buen punto de comunicación entre el Barça y sus necesidades y Gundogan y sus expectativas para con este proyecto de Flick. Es decir, seguramente quiera seguir siendo titular indiscutible y tal. Y al parecer, pues, Gundogan estaría abierto a la posibilidad de salir del Barça, tanto para ayudar al club como, pues, para él decidir su propio futuro, ¿no? Si le interesa ir a Arabia y ganar más pasta. Se comenta también, ¿no? Que podría incluso regresar al Manchester City, porque Manchester siempre estuvo muy bien. Siempre estuvo muy bien, ¿no? No solo futbolísticamente, sino que se comentó en su momento que estaban muy adaptados allí. De hecho, que le costó un poco adaptarse a Barcelona, a él, su familia y tal y cual, ¿no? Bueno, yo a esos temas personales no entro, pero es lo que es lo que se comentó. Entonces, bueno, entendiendo esto, a Gundogan lo único que se le podría llamar es el el caballero culé. El caballero culé, un culé más culé que el palo de la bandera, como decía, como decía Xavi, porque es que es así. O sea, estaría haciendo un gran gesto. Primero ya lo hizo cuando vino al Barça pudiendo renovar y seguir en su zona de confort en el Manchester City. Es un poco lo mismo, bueno, un poco no, exactamente lo mismo que Lewandowski. Algo que no se suele comentar, que es que tanto Lewandowski como Gundogan vinieron saliendo de su zona de confort, no vinieron por pasta. Sí, el Barça les paga bien, como les hubiera pagado bien el Bayern y el City. O sea, por rendimiento económico hubieran sacado lo mismo estando en sus zonas de confort, en Múnich y en Manchester, que estando en el Barça. Y si vinieron aquí es por un nuevo reto, por un nuevo reto, por tratar de ser ganadores con otro equipo y en otra liga. Y en un escaparate como el del Barça, ¿no? Que lo sigue tanta gente. Entonces, eso ya de por sí es de agradecer. De agradecer porque los dos, y en este caso concreto Gundogan, mostró todo el interés del mundo en venir. Y ahora, si finalmente saliera, que no lo sabemos. O sea, estamos hablando de esto, pero a lo mejor luego va y nada de nada. No lo sé. Ya digo, yo no voy a ser como la prensa que te vende cada día una cosa y tal. No, no, no. Ya comenté en ese vídeo donde hablaba de ridículo que digo, a ver, que por poder puede ser, que por poder podría ser, que a lo mejor, pues, decida salir. Pero que si decide salir, ya veremos en qué condiciones, en qué términos, de qué manera. Y si es así, como se está comentando, como lo está comentando ahora, Fabrizio Romano, pues sería con el consentimiento y la buena comunicación con el club. Entonces, desde el punto de vista de la plantilla, la salida de Gundogan nos afecta muchísimo y tal y cual. Bueno, yo creo que no tanto. Es más, hay una parte de mí que... A ver, que se alegraría, no porque no quiero hacer de menos a Gundogan, que es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Y si se queda, pues, sensacional. Si se queda muy bien, si se queda muy bien. Pero si se va, deja, queda más hueco. Ya lo queda más hueco para Fermín. Ya lo he venido comentando con el fichaje de Olmo, ¿no? Que dónde va a jugar Fermín si tienes a Gundogan a Pedri y Dani Olmo. O sea, Fermín tiene prácticamente garantizado que no va a poder jugar. Entonces, claro, si ya sacas a Gundogan de la ecuación, teniendo en cuenta que Pedri y Dani Olmo han tenido, han sido jugadores que les ha perseguido los problemas físicos en los últimos años, pues ya se abre mucho más la posibilidad de que Fermín pueda jugar. Pueda jugar en esa posición detrás del 9, en este 4-2-3-1 que para mí es perfecto para él. Entonces, en esa posición, en ese rol detrás del 9, seguiríamos teniendo a Pedri, a Dani Olmo, a Fermín, e incluso otras opciones, pues como ya vimos el otro día, de que juegue Rafinha ahí, o incluso a lo mejor Lamín, o ya directamente hasta ese flick se la pueda jugar, yendo a por los chavales más jóvenes como Guille Fernández o Toni Fernández, que a Toni Fernández lo ha utilizado más en bandas. Muy prometedores ambos, pero ya digo, pues podría incluso recurrir a eso. Pablo Torre, siempre nos olvidamos, ¿no? Segundo González, pues serían esos cuatro jugadores sobre todo. Pedri, Olmo, Fermín y Pablo Torre. Más Rafinha, tal, bueno, yo creo que es que hay opciones suficientes para esa posición, incluso con la salida de Gundogan. Otra cosa es el doble pivote. En el doble pivote sí que me entra ahí más duda, si bien Gundogan, por su capacidad defensiva ya más limitada por su edad, ¿no? Sobre todo porque antes, cuando yo recuerdo cuando estaba el Borussia Dortmund, abarcaba bastante más campos, esforzaba bastante más, pero hombre, evidentemente el tiempo pasa para todos y lo que está corriendo Casado, pues no, creo que Gundogan pues no puede hacerlo, ¿no? Al igual que lo que hace Gundogan con el balón, esa seguridad en el pase, pues tampoco, también considero que Casado a día de hoy no tiene tanto nivel con balón como Gundogan, ¿no? Pero sin él, pues quedaría ese doble pivote bastante o muy justito, porque está ahí Casado, Bernal, De Jong, Gabi, quizás Pedri podría jugar ahí, pero no sé, no sé si me estoy olvidando a alguien ahora mismo, me da la sensación de que sí, pero hay muy pocas opciones ya para, y luego claro, varias de esas opciones son De Jong, Gabi y Pedri, que sabemos que han tenido los problemas físicos que han tenido, que con De Jong no sabemos qué va a pasar, con Gabi aún hay que esperar, y hay que esperar no solo a que regrese, sino que a que regrese y que todo esté bien. Entonces, claro, ahí estamos hablando de una posición, una zona del campo muy importante, muy importante, esos dos tíos que juegan por delante a la línea de cuatro, es una función muy importante, de manera que si saliera Gundogan, me imagino que tendrían que ir a por alguien. Sí que vimos también jugar a Eric García el otro día, con un buen tono, en un buen nivel, Christensen podría ser también un jugador que pueda llegar a actuar ahí, y bueno, ya digo, no sé, desde luego no lo veo, no me deja tranquilo, aún así, con Eric García, Christensen, Casado, Bernal, De Jong, Gabi, Pedri y tal, no me deja tranquilo, no me... creo que sería muy mejorable, muy mejorable, ¿no? Esa... ese doble pivote no... muy mejorable o no me deja tranquilo, no sé, yo desde luego sí que reconozco que ahí habría que mirar opciones pues más contrastadas, más contrastadas, sobre todo desde el punto de vista defensivo, de decir, oye, es que qué pasa aquí si no puede jugar De Jong, si no puede jugar... pero bueno, eso lo sabrá el club, yo quiero pensar, quiero creer que De Jong se va a poder recuperar, viendo cómo se desarrolla todo esto, hasta hay una parte de mí que me... que tiene miedo a pensar que De Jong ya no vuelva a jugar, porque es que está todo con un hermetismo, con un... de una manera muy, muy... se está tapando todo y es bastante inquietante, la verdad. O sea, de llegar a creer que puede haberse terminado su carrera, me refiero. Espero que no. Espero que no y espero que se pueda recuperar, porque es que no sé... pero es que me parece muy raro que haya pasado de entrenar con Holanda a no ser capaz de estar en entrenamiento, porque a día de hoy es que no lo está. No lo está. No tenemos imágenes del corriendo, espero que pronto, quiero creer que pronto, esta misma semana o para la semana que viene, que ya podamos verle en el campo, empezando a hacer carrera y ejercicios, ¿no? Y tal y cual, y después tocar balón y a ver si en septiembre, en septiembre, a mediados de septiembre o por ahí, después del parón, puede llegar a estar, pero... claro, es que si no puedes usar a De Jong, quedamos muy en manos de Gaby, quedamos muy en manos de Gaby, y Gaby, hombre, lo suyo es que entre poco a poco, ¿no? Y vamos a necesitar gente que se coma al centro del campo, y Gaby tiene esa mentalidad, pero tampoco creo que sea bueno pedirlo, ¿no? No sé, la verdad que es una demarcación... ya con Gundogan, consta que ya con Gundogan tampoco es que... pues Gundogan, yo lo veo más para jugar detrás del 9. Ahí, desde un punto de vista defensivo y de abarcar campo en el doble pivote, a mí no me termina de... me encaja para dar salida al juego. Esos partidos que sabes que vas a jugar ante bloques bajos y vas a tener 70% de posesión, pues ahí sí. Ahí sí, porque, bueno, si te pillan a la contra, te van a pillar igual. Tengas a Gundogan o tengas a Turey allá o a quien quieras. Bueno, siempre, aún así, siempre va a haber diferencia, ¿no? Está claro que tener un perfil más defensivo te puede llegar a salvar de una contra o de... pero vamos, que... para ese tipo de partidos, sí, aún... no sé, desde luego ahí habría que mirar, habría que mirar qué puede hacer el Barça, pero tampoco... tampoco te creas que hay tantas opciones, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, me gustaría mucho la cesión de Amrabat. Yo lo intentaría. Amrabat, que en el United no... pues las cosas no le salieron bien, pero es que normal, ¿cómo le van a salir bien en un proyecto donde a todos le salió mal su versión, la versión del Manchester United del año pasado, fue horrible y todos salieron perjudicados, todos. No hubo ni un solo jugador de ese equipo que estuviera a su nivel. Entonces, yo creo que con un Barça funcionando bien, Amrabat cedido ahí, aunque bueno, dudo mucho que la Fiorentina siga cayendo en el tema de la cesión. Pero si pudiera ser, pues yo desde luego es un jugador que lo da todo, que lo da todo y que luego con balón yo creo que es más que correcto en su trato con el balón. Entonces, yo trataría de buscar ese tipo de perfil baratito, low cost, una cesión con opción de compra. En fin, veremos qué es lo que puede hacer el club. Pero sí que es cierto que en el doble pivote, pues vamos justillos. Vamos justillos, ¿no? O quedan muchas dudas. Porque, hombre, si de John y Gaby estuvieran perfectos toda la temporada, vuelven y ya no caen en lesiones y tal, pues dices, oye, pues para nada. Porque tenemos a de John, Gaby, Casado y Bernal, más Eric y Christensen, son seis tíos para dos posiciones. Y en determinados momentos hasta, pues, pues eso, poner a atrasar a Pedri, ponerlo ahí, a dar salida al juego y tal y cual. Entonces, bueno, pues con esto debería llegar. Pero sí, claro, de John y Gaby hoy día son una incógnita. Quizás el club flick y evidentemente el cuerpo médico tienen más claro, ¿no? La situación de... Bueno, quizás no, es evidente que tienen más claro lo que pasa con de John y con Gaby y cuándo van a estar disponibles y cuándo van a estar al cien por cien. Entonces, quizás digan, bueno, a ver, ahora mismo tiramos sobre todo con Casado y Bernal y confiamos en que a finales de septiembre de John y Gaby ya estén en el campo. Sí, sé que de Gaby hablaron de octubre, pero ya hay... Hay algunas voces que piensan que después del parón podría ya estar entrando en la convocatoria para empezar a sumar sus primeros minutos. Ya veremos, ¿no? Ya veremos si es así o no. Bueno, en todo caso, yo creo que el tema de Fairplay es evidentemente muy importante, que Gundogan tiene, pues al final 33 años, dentro de poco cumple 34 y que hay cierto sector del barcelonismo, muy cínico en estos momentos, de un cinismo impresentable porque a lo largo de la temporada anda que no hemos escuchado críticas a Gundogan, a pesar de que rindió de manera notable. Sus números son excelentes. Excelentes. Pero, bueno, mucha gente a que le criticaba ahora de repente es como que defienden y quieren la continuidad del jugador, ¿no? Y dices, pero, a ver, que quieren la continuidad del jugador lo puedo entender, pero es que el problema es que esta gente decía, ¿cómo juega Gundogan? Debería jugar Fermín, debería tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero no eran ustedes los que le estaban criticando hasta hace cinco minutos. Ahora pasó a ser importantísimo y aparte decían, vino aquí a jubilarse, 34 años, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues, bueno, ahí tienes la oportunidad de que él ayude al Barça, ayude al Barça con esa salida amistosa y yo lo único que puedo hacer con esto es agradecer al jugador. Si finalmente la información es así y es real, que a lo mejor, pues ya digo, no hay nada de absolutamente nada y Gundogan se quiere quedar y el Barça no le ha animado a salir ni nada. Yo, no me extrañaría para nada que Gundogan se quedara y que todo esto sea una vez más humo que hasta se ha tragado Fabrizio Romano. Porque últimamente, la verdad, que viene cometiendo algunos errores más de lo habitual, todo se ha dicho. Sigue siendo con enorme diferencia el informante más fiable de todos los que hay, con enorme diferencia, pero últimamente ha fallado, ha fallado bastante. O sea, ha fallado con Nico, ha fallado en su momento con Mbappé varias veces. O sea, que vamos, que no pasa nada. Es normal fallar. Es normal que no se dé siempre todo lo que dices. Y en el caso de él, acierta la inmensa mayoría de lo que dice. Pero está claro que últimamente, pues su promedio no es tan perfecto. Y con Gundogan lo que dice, pues bueno, puede que le hayan comentado que efectivamente es así. Y que haya caído en un error. Y al final, pues que no sea, que no sea cierto. Y que... A ver, para mí esto es muy claro. Si Gundogan sigue, genial. Y si sale, pues genial también. Si sale de mutuo acuerdo con el club, genial también. Porque si es bueno para él y es bueno para el Barça desde el punto de vista del fair play financiero, pues evidentemente es... Para mí no hay nada, no hay ningún drama que montar. Es que no hay ningún drama que montar. Es más, si se queda, si se queda Gundogan, luego seguro que vamos a ver a gente a lo largo de la temporada diciendo, este tío se tenía que haber ido en verano, hombre. Este tío que ya con 34 años y ese salario se tenía que haber ido en verano. Que es un tío que no defiende, que tal, que no sé qué. Es lo que dirán. ¿Alguien tiene dudas de esto? Es evidente. Pues como la imagen está, que habéis visto al principio del vídeo. Que un día dice A y al día siguiente dice B y aún encima te dicen, no, no, me criticas, me criticas porque tengo una opinión diferente. No, no, te critican porque eres un troll. Porque eres como estos de L3 Ventures con Bartomeu. Está ahí para trolear, para molestar. Que si el Barça toma un camino, el camino A, tú vas y lo criticas. Pero si además... Tú vas y lo criticas por no tomar el camino B. Pero si el Barça toma el camino B, entonces tú le criticas por no tomar el camino A. Entonces eso es ser un troll. Un troll. Otro troll nombre no tiene. No tiene. O sea... En fin. Ya digo, para mí cero dramas. Si se queda bien y si sale bien con el club, pues fenomenal. Y agradecer la buena voluntad y buena predisposición de Gundogan en todo momento. Tanto de venir como de salir y echar una mano al club, ¿no? O sea, bueno, echar una mano también a sí mismo. Porque dice, bueno, pues hay otros proyectos que me parecen interesantes y tal y cual. Pero desde luego, en tema de Fair Play financiero está claro que nos ayudaría. Que nos ayudaría. Así que, pues yo lo que espero sobre todo es que la relación Barça-Gundogan sea buena, tanto si se queda como si sale. Y sí que reconozco que es una pena porque a mí es un jugador que me gusta y me hubiera gustado que hiciera varias temporadas aquí en el equipo. Pero, pues bueno, ya llegó con cierta edad, ¿no? Y está claro que, a ver, cuatro, cinco, seis temporadas iba a ser difícil que estuviera aquí, ¿no? Que las jugara. Así que, bueno, veremos, veremos qué es lo que pasa. Y ya digo, yo por mi parte, sin dramas, es evidente que en la posición detrás del nueve para mí vamos bien cubiertos con la llegada de Olmo, Pedri, Fermín y Pablo Torre y los que pueden jugar ahí. Y en el doble pivote, en la zona de mediocentros, pues ahí ya hay más dudas. Hay más dudas que a ver cómo resuelva el club. En fin, de momento lo dejo aquí. Os animo a que la caja de comentarios acabe vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Lo de las redes sociales ha hecho un efecto muy grande. Por ejemplo, Diego Torres, ese que me da de hostias hasta el carnet, diréis, bueno, le pegan unas hostias a mí también. Es que lo formigan. Es que antes iba de rositas, pero ahora hay un montón y pum, lo matan, ¿no? Entonces ya el tío, pues también, claro, oye, ya no se va de rositas.